Pasa, hace un tiempo querer descansar Cuál es la magia que libre entre nosotros La que sienten cada respirar Se nos viene la placa, parte del alma Con sol de escuchar, todo me va One, two, three, four, 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 five, five Porque no me has escuchado, se enamoraron, me daremos Cuál es la magia que libre entre nosotros Tu seré en el alma, tu seré en la pieza Es solo que brilló con tu luz Es para mí, seré siempre tuya Hay perfección en nuestra mar Te amo, te amo No hay más que hablar 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 No sé dónde acabo, no sé dónde piensas Es sólo lo que quiero, todo lo que tú eres para mí Seré siempre tuya, eres tu miembro, eres tu amar Te amo, te quiero a ti en este momento No sé dónde acabo, no sé dónde acabo, todo lo que tú eres para mí Seré siempre tuya, eres tu miembro, eres tu amar Te amo, te amo, no hay más nada Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo